Hola que tal amigos, soy Julián de Trainology y bienvenidos a este nuevo video semanal en donde les doy un par de ideas para vender premium en opciones con fines educativos obviamente Antes de comenzar te invito a suscribirte al canal, darle like, activar las notificaciones para que YouTube te avise cuando sale este nuevo contenido cada semana Adicionalmente te dejo en la descripción del video el link de nuestro sitio web donde puedes visitarnos y unirte a una de nuestras membresías para apoyar este proyecto y a cambio nosotros te damos alertas de trading de opciones todos los días por nuestros canales privados de Discord La primera idea que tengo es en el ETF EWZ que es basado en la economía brasilera dado que tiene un IV rank de 51.8, un percentil de 74.4, tiene dividendos del 2.82% una correlación con el SP500 de 0.47, 4 estrellas de liquidez en la plataforma de Tastywork y con ser un ETF pues no tiene earnings. El precio actual es de 30.08. Si miramos el gráfico este ETF ha venido cayendo desde los máximos que tuvo en junio alrededor de los 42 dólares por acción y ahorita se encuentran un excelente precio en los 30 dólares por acción rompiendo este mínimo que tuvo en marzo de este año y con una excelente vela que probablemente indique que hay un cambio de dirección o por lo menos se mantenga ahí. También hay un alto volumen como se ve en el indicador de volumen La idea es tomar una posición alcista en este ETF dada la corrección tan profunda que viene teniendo para eso pues nos vamos a el vencimiento ya de diciembre, 54 días para la expiración y mi recomendación es vender una Naked Put que tú puedes elegir el Strike para mí, para mí valdría la pena el 27 ya que me da un dólar 16 de crédito pero si quieres tener un poquito de espacio hacia abajo, hacia una corrección en 26 te da 86 dólares de crédito supongamos que tomamos el de 27, es un Delta 27 tiene o nos exige un Buying Power de 294 dólares una máxima pérdida de 2.584 y pues la máxima ganancia obviamente es de un dólar con 16 o 116 dólares la probabilidad de éxito a la expiración es del 76% la probabilidad de salir al 50% es decir a la mitad de estos 116 dólares pues es de alrededor del 80% Delta 27 y un Teta de 1.9 dólares diarios si miramos el gráfico el Strike 27 o 26 sería 27 o 26, digamos que ambos son bastante buenos tiene muy buen espacio hacia abajo cubriendo estos mínimos que tuvo por acá el año pasado exactamente hace un año en octubre yo personalmente ya tengo una Naked Put en 29, como la ven ahí pues yo la abrí un poquito más arriba entonces por eso estoy ahí esa sería la primera idea para esta semana la segunda sería en IBM IBM reportó que esta semana pasada tuvo una caída que se abre para oportunidades nuevas IBM tiene un IV Rank de 26.6 sigue siendo alto para ya haber pasado earnings percentil de 24.7 un dividendo de 4.49% una correlación con el SP500 de 24 una liquidez de 3 estrellas en la plataforma de Tastyworks y tiene un precio actual de 127.88 si miramos el gráfico esta es la corrección de la que les hablo que hubo en earnings y ahorita pareciera estar encontrando piso es posible y generalmente sucede que el precio se quede por ahí oscilando los próximos días o semanas y eso pues a medida que pasa el tiempo nos conviene para la estrategia que queremos que también es alcista en ese caso me iría también a diciembre 54 días para la expiración y me iría directamente al Strike 120 que sería un Delta 24 donde vender esta PUT me daría un crédito de 174 dólares con un Buy in Power de 1770 alrededor de un 10% máxima pérdida pues sería 11.826 en caso pues de que IBM vaya a cero tiene una probabilidad de éxito del 77% una probabilidad del 89% para salir a la mitad de este crédito un Delta pues de 23, 24 más o menos y un Teta de 3.2 dólares diarios si miramos el Strike 120 en el gráfico estaría alrededor de este nivel es decir, tiene un buen margen de seguridad hacia abajo y coincide con este gran mega soporte que produjo en enero de este año esta gran escalada del precio de la acción hasta 152 más o menos que fueron los máximos entonces de esa manera pues les dejo esas dos ideas para esta semana muchas gracias nos vemos en un próximo video ¡Suscríbete al canal!